El proyecto es así, Alberto es un limitado, quería alargar el albertismo, el cristianismo no se puede hundir el kirchnerismo con Alberto, entonces están haciendo un despegue pero acompañándome, ¿entendés? Entonces dice, ah, esto se va a la mierda, va a explotar y nos sigue manejando con el miedo, como siempre nos manejó los 20 años Cristina, uy, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Y pensando en qué va a pasar no nos damos cuenta de lo que pasó, que no hubo plan económico, que es toda una mentira, que el campo se paró y viene con los tractores para acá, el campo medio pelotudo, porque también le tiene una paciencia de órdago, la Argentina está toda parada arriba del campo, y el campo, viste, vamos a ver, en la última elección votaron Alberto, no pueden ser tan pelotudos, si ustedes saben que el kirchnerismo, siempre que le tenga que pegar a alguien le va a pegar al campo, que es el único que labura en la Argentina.